En el juzgado cuarto penal del circuito con función de conocimiento, se cumplió la audiencia de formulación de acusación al compositor Vallenato Alberto Tico Mercado, imputado por la Fiscalía 16 seccional de vida por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. La diligencia se cumplió por los hechos sucedidos en octubre de 2021, donde resultó víctima Fernanda Arisa, quien le formuló la denuncia penal y presentó en medicina de varias fotos, como evidencia de la presunta agresión sufrida por parte del músico con quien sostuvo una relación sentimental. La fiscal ratificó la atipicidad de la conducta penal, por lo que presentará las pruebas en el juicio oral. El juez de conocimiento programó la realización de la audiencia preparatoria para el próximo 22 de agosto. El compositor se encuentra en libertad por determinación de abogado primero penal del circuito, quien determinó que el delito cometido era de lesiones personales y no tentativa de homicidio.